Bueno amigos ya estamos listos por acá se llegó la hora de almuerzo miren amigos chaparra y hermanos miren lo que hacen ustedes es juntarnos vivir en armonía y disfrutar lo más se necesita estar todos unidos para que podamos disfrutar de una rica comida y aquí anda urbin urbin aquí estamos calidad estamos como viviendo en grupo calidad si hombre si esta bien asi como la ofrecieron ese día y las mesotas vamos a sacar la mesota quizás acabo que nos van a contar bueno anda urbin con el banco y aquí estamos miren vamos a disfrutar calidad y pues que más con esta rica sombra miren amigos por dios que ese mango está dorado si pero fíjate que lo voy a despuntar porque me va a fregar mi techo pero es solo a tu lado si le voy a despuntar aquí mira esta parte si no me va a fregar mi techo si no es lo que cuesta la lana si hijo de que lado vas a comprar este lado oye a ver no hay que barrer esos no creo que están hueonazos para hacer no calle donde arriba una vez por semana puedes ir a pasar tu escojas tu no veo que me va a ser tan no mucho peso mucho peso para que ando? no hay? ahi esta el chepe el gallo para allá ah le voy a decir a ver ah el chepe el gallo bueno ahi estamos y ahi anda Marisol como esta Marisol? ah bien todo bien? me llega y que tal? como le ha tratado el grupo? donde andas? pues ahi en Llengras de lo mejor ah que bueno buen grupo y que tal? como? como andas en el amor? todo bien? no hay amor no no era asi hijo y vos leo como andas en el amor? mas o menos mas o menos ese muchacho ah? oh? nada no digas nada no yo les pregunto a los patojos como andan en el amor? osea en una pareja o alguien? yo muy bien yo ando con mi mujer calidad alla anda a ver? mis ojos por alla andan viéndome verdad mi amor? no sin ella no veo para mi todo es oscuridad osea que ella es una luz hacia mi camino choco choco me puedes ya pasaba la 1 de la mañana en los sitios andaba la manora con vos? ah? ella es mi luz ah! si es la luz de tu moto? exactamente si fue la luz de tu moto? No sé qué rato te la dejaron. Lo que se perdió, lo que se perdió Chepe hoy. Mucho se perdió Chepe hoy. Eso le pasa por hacer un poco de huevo. Por no hacer su tarea en el día, en las noches. Kevin todas las noches las hace. Ya hoy sábado está libre. Mañana entrega su tarea en calidad. Ahí está. Allá anda. Amiga Chaparra se hizo el gran caldo de res. También con su gaseosa se mandó tres yumbos. Y su tortillita. Disfrútenlo porque no es de todos los días. Bueno, vamos a continuar cuando están las patofas. Bueno, ahí anda Marisol. Ya. Ahí están los platitos de... Sí. Costellas hay que decirles. Pues no, sí. Costellitas. Ah. Bueno, ahí están los platos. Ajando Marisol. Ah, pero ella se llama Aura. Sí. Sí. Pero todos la van a conocer. Ah. Ahí hay que decirle Aura. No, porque en el otro grupo todo Aura me dice. ¿Aura? Ajá. Ah, entonces le voy a decir Aura. Va a ser desgraciado. Aura, sí está bien. Sí está bien. Laura. Bueno. Ah, es la Laura. Ah. Ahí estamos. Bueno, con permiso vamos a pasar por acá. Ahí viene la Norma. Ah, sí. Ahí estamos. Y vamos a... Enfocar aquí a las mujeres, verdad, que también están... A la mas... Sí, hay manos. Ah, sí. Santo Dios. No. Como ustedes, no se hacen bolas. Seis mujeres ahí ven. Dos semanas. Dos semanas. Bueno. Ahí están ellas. Ahí están un ratito. Ayudando, verdad. Y pues vamos a ir a ver ellas con los pantofos, Jalín. Sinceramente, habremos demasiado, amigos. Gracias a Dios todos en el trabajo. Para podernos ayudar día con día. Bueno. He de agradecerle a Chaparra y al mono, güey. Que le van a decir ahí? Ahí muchísimas gracias por este delicioso almuerzo, verdad. Que nos quiso compartir a todo el grupo. Ya que pues hoy sí estamos toditos, eh. Me llega. Gracias, amiga Chaparra y al mono. Le agradecemos. Que le va a decir ahí, Estela? Ah, pues que muchas gracias por este almuerzo que nos ha brindado a todos. Y siempre le agradecemos que sean ellos así tan buenos, va. Porque no todas las personas conviven con uno así de esa manera. Y que siempre Dios los bendiga y los cuiden de que él se encuentren, verdad. Y muchas gracias que estén al lado de su familia. Que sus manos siempre permanezcan. No les falta de nada. No les falta de nada. Ah, no pues. Es que yo sentí que estaba hablando todavía. No, igual hay muchas gracias ahí a Chaparra y al mono, verdad. Por este gran almuerzo que nos hicieron a todos los grupos. Que Dios los bendiga siempre. Y que se cuide mucho ahí. Porque imagínate darle comida a 25, casi a 30 personas. Ajá, padre. No cualquiera lo hace bien, Estela? No cualquiera lo hace. Como hoy todo está bien caro. No cualquiera le toma un caldo de resa así como este. Está bien rico. Y tiene todo, tiene elote, zanahoria, whisky, papa, todo. Que Dios los bendiga. Muy agradecido con el amigo. Gracias por el gran detalle que nos mandó hacia todos. Así que a Chaparra y al mono, gracias por la comida que nos hizo llegar aquí a la mesa. Y que Dios me lo bendiga siempre. Y que Dios me lo mantenga siempre con salud ahí en su casita y en su trabajo. Así que gracias. Gracias. Sí cierto. Igual ahí muchísimas gracias a la amiga Chaparra y al mono, verdad? Que nos ha brindado este delicioso almuerzo a todo el grupo. Verdad? Muy agradecida con ellos. Y que Dios me lo bendiga siempre. Y que mis manos nunca estén vacías. Muchísimas gracias. Siempre está entiendo. Sí. Bueno, por aquí está también el resto del mundo. Gracias. Que Dios los multiplique por el almuerzo. Aquí entre todos estamos enchufando. Muchas gracias a todos. Gracias a Chaparra. Gracias a Chaparra. A la vez está buena la comida. Es cierto. Ah, no me puedo dar vuelta, me voy a dar vuelta. Muchas gracias ahí a la Chaparra y al mono, verdad? Que Dios los bendiga, verdad? Y que le derrame muchas bendiciones así a su vida y a su trabajo y a su familia. Que los cuide donde quiera que se encuentren y bendiciones para ellos. Y gracias. Y sigan viendo. Mira, pues muchas gracias a ellos, verdad? Que Dios se los multiplique y que Dios los bendiga siempre. Por esta buena caridad que hacen. Con nosotros. Sí, es cierto. En nombre de todos le agradecemos. Sí, eso. Bueno, por aquí anda mal. ¿Está bien rica la comida? Sí, está bien sabrosa. Ah, sí. Miren como se puso ya. Pues yo también le quiero agradecer a nuestra amiga Chaparra. Y el mundo va por bendecirnos con este sagrado alimento. Hay bendiciones en su hogar y en su familia. Y que todo lo que ellos desean se les cumpla. Bendiciones. Allá ven. Allá hay dos. Disfruta. Que delicia de caldo va. Que chile hay. Delicioso está. No quiero chile, chequen. Yo creo que esa chaparra y el mundo siempre nos ha mandado gallinas. Claro, claro. Y la verdad que han sido. Muy agradecidos. Y gracias por siempre estar brindando el almuerzo a los chicos, incluso a todos va. Sí. La verdad es que. ¿Es de México o son de Estados Unidos? No, de Estados Unidos. Así es. Saludos de la restancia. Que Dios los bendiga. Sí. Les digo yo. Yo si no las conozco. Ya me lo enseñaste una vez. Ha hecho video llamadas. El resto del grupo. Ahí sí conoce a la chaparra. ¿Verdad? La otra vez. La otra vez cuando mandó para el vestido. Exacto. Tengo la oportunidad ahí. De conocerla. De conocerla. Sí pues. Gracias amiga chaparra. Siéntase. De repente me pasas el nombre para saludarla. ¿Para saludarla? Claro que sí. Claro que sí. Como les digo que no es fácil. De que le nazca el corazón y invitar a 25 a 30 personas. No es nada fácil pues. Nadie. Sí cuesta. La verdad que un tiempo de comida. Y piores un tiempo así. ¿Cuánto vale en el comedor así? 40. Sí. Un plato así aquí. ¿De 20? ¿Es sencillo o de 20? No. Pero si como estos platos son. Ah sí es de 30. De 30. Y está bien cocinado. Está cargado. Tiene elote, tiene papa, tiene zanahoria. Allá solo el caldo y unas dos papas. Y ya callate. Le echan más. Lleva. 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 Elote. Zanahoria. Whisky. Elote como se llama. No. No. ¿Zanahoria? No. Dijeron otro. Otra verdura. ¿Pollo? No. ¿Cómo es zanahoria? ¿Papa? 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 Mi hijo. Oh, mi hijo. ¿Qué es mi hijo? ¿Papa? Yo iba a decir papa pero... ¿Papa? ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es mi hijo? Adóptalo. Sí. Pero primero... Ahí anda con telo. ¿Pero primero quitarte la cadena? ¿Chile? ¿Chile? Que se quite la cadena. Quítate la cadena primero. ¿Ya los perros ya comieron de indioi? Yo no tengo. ¿Ya los perros ya comieron de indioi? ¿A ver si les dieron? ¿Bien ya? ¿Ya? Ya está concentrado. ¿Ya? Ajá. Ahorita pues ya solo le damos la chamorra. Así que no vayan a pensar mal que no le damos comida porque ya comieron. Exacto. Que Dios bendiga a Chaparra y Hermoni nos pedimos. Así es. Y buen provecho. Gracias por todo. Adiós y gracias. Salud mi amiga.